...con sed de sangre fue capturado vivo. Lo pusieron en un tanque en... Oh, oh, esperen, aquí viene los esqueles locales. Acaban de hablar con la víctima del tiburón. Cuéntenos, ¿seguirá con vida? ¿Está despierto? ¿Tiene seguro? ¿Dijo algo? Sí, dijo algo. ¿Cuáles fueron las palabras históricas? Dijo... ¡Salta el tiburón! ¿El tiburón? ¿Seguro? ¡Salta el tiburón! ¡La última petición de la frágil víctima! Pero, ¿cuál de estos dos esqueles locales saltará al vespero? No, no. Aún soy alérgico a ser tragado en vida. Bueno, entonces solo nos quedas tú, Sik, para honrar heroicamente la última petición del pobre y patético Kirby Cheddar. ¿Saltarás al tiburón? Sí, me lo haré. ¡Muy empático, sí! ¡Namá sí, caballero! Les habla T.I.T. y me seguimos desde el Hospital Memorial T.I.R.O.Y. Operación tiburón. Día uno. Se resolvieron todos mis problemas. ¡Oh, sí, bebé!